Para hablar de la formación de los emprendedores, nos hemos venido a The Bridge, en pleno centro de Madrid. Vamos a hablar con Iker Arce, su CEO, sobre todo, para conocer qué es lo que se está haciendo aquí para formar a estos emprendedores y a otras personas que quieren trabajar en empresas por cuenta ajena. Woodcast son programas de formación inmersiva, en los que gente de un perfil muy variado se entrena para acceder a una de las profesiones digitales en las que nosotros formamos. Ten en cuenta que en España y en general en la economía avanzada hay mucha falta de profesionales digitales con conocimientos de trabajar con ese tipo de tecnologías y a la vez hay mucha gente que está buscando un empleo, una mejor salida para su futuro. Aquí viene gente y en unas pocas semanas, en 15 semanas, la preparamos para que esté lista para hacer algunos de esos trabajos y, además, para que cuando vayan a buscar esos trabajos estén más preparados el resto. Aquí en The Bridge tenemos programas con ese formato en ciberseguridad, en ciencia de datos, en desarrollo web, en diseño de productos digitales y, desde el año que viene, marketing digital también. Las diferencias entre un bootcamp y un programa de formación más clásico, como un máster, un curso online, etcétera, son varias. La primera es que un bootcamp es algo diferente de un programa académico tradicional, es más un programa de entrenamiento. Aquí los estudiantes se dedican a entrenar ciclos y ciclos, ciclos de entrenamiento sobre todo eso que tienen que saber hacer. Están practicando, entrenando y aprendiendo a hacer todo lo que tienen que saber hacer en el trabajo. La segunda gran diferencia la medimos en términos de eficiencia. En pocas semanas están dedicando muchas más horas a practicar y tardan mucho menos tiempo, por lo tanto, en llegar a estar listos a su trabajo y, por lo tanto, a rentabilizar la inversión que han hecho en la formación. Otra gran diferencia es el claustro. En un programa más tradicional hay una colección de profesores, que van trasladando lo que ellos saben al estudiante. Aquí tenemos más un equipo de entrenadores, por ese equipo de coaches, que son responsables de que el estudiante consiga sus objetivos, sus objetivos académicos y sus objetivos profesionales. Y la cuarta gran diferencia es que, además, aquí el estudiante dedica un gran número de horas a preparar su búsqueda de trabajo. Aquí le estamos enfrentando a simulaciones de una entrevista técnica, una entrevista competencial, le seguimos a preparar su portfolio, su perfil profesional, para que cuando vayan a buscar un trabajo, los errores las han cometido aquí dentro, no tengan esa ventaja cuando están en la vida real. De la última promoción de The Bridge ha salido el equipo de EatSafe, un proyecto emprendedor relacionado con soluciones tecnologías aplicadas al COVID, y ahora mismo nos van a presentar su proyecto. EatSafe es una web A que ayuda a localizar los restaurantes más seguros. Surgió un poco en el reto de tripulaciones que se organiza aquí en The Bridge. Nosotros queríamos resolver un problema generado por esta pandemia. Nos reunimos un poco para ver qué podíamos hacer. Y bueno, pensamos que el gobierno ha establecido una serie de medidas de prevención que los locales han de implementar. Pero pensamos que realmente no sabemos qué restaurantes son más seguros. Fue por eso por lo que creamos EatSafe. Queríamos buscar que las personas pudieran elegir los restaurantes más seguros y a la vez dar visibilidad a todas esas empresas y restaurantes que están haciendo un gran esfuerzo por proteger a las personas. El trabajo en equipo de estos perfiles tecnológicos tan diferentes, de Data, UX y Fullstack, ha sido muy enriquecedor. Nos ha encantado. Era la primera vez que trabajábamos en un equipo multidisciplinar de estas características. Y nos ayudó a entender qué tiempo necesitaba cada uno de los procesos de cada uno de los equipos, qué flujos de información necesitaba cada uno de los perfiles tecnológicos. Y bueno, por ejemplo, trabajando juntos nos dimos cuenta de que cada uno entendía por JSON algo diferente. Lo que más me llama la atención de llegar a convertirme en emprendedora es poder desarrollar mis propias ideas y sueños. También crear algo que la gente vaya a utilizar y que también ayude a la vez. Y también me llama la atención mucho que sea algo que ayude a mi crecimiento personal. Es decir, desarrollar mi propia resiliencia y también yo siento como me ha permitido localizar oportunidades más fácilmente. Yo creo que la formación que puede más ayudar a los jóvenes a emprender es perder el miedo al miedo. Es decir, yo creo que hay mucho miedo a la incertidumbre, a no tener un trabajo estable, a no tener algo fijo. Realmente pienso que los trabajos rutinarios a los que estamos acostumbrados van a acabar por automatizarse y lo que más va a llegar a aportar es poder responder con una solución creativa a un problema. Yo creo que eso te lo enseña a emprender. También me parece muy importante formarse en habilidades como puede ser desarrollar webs porque creo que es algo que puede permitir a una persona aportar valor dentro de un equipo como me lo ha permitido a mí aportar en eSafe. Nos animamos a presentar nuestro proyecto a un acelerador de startups como Tetuan Valley porque vimos que la experiencia que habíamos tenido trabajando juntos había sido buenísima. Y habíamos detectado una necesidad en el mercado y habíamos dado con una solución que podía ayudar a muchísima gente y pensamos ¿por qué no continuar con el proyecto? Y qué mejor sitio que una escuela como esta para que nos enseñasen, nos orientasen y sobre todo para conocer también a gente que estaba llevando a cabo sus proyectos de emprendedores y nos pudiesen dar pues ideas, nos ayudasen también con consejos y continuar con el proyecto. Nuestros planes de futuro a corto plazo son terminar de desarrollar la aplicación y lanzarla al mercado cuanto antes. It's safe. Si quieres sentirte seguro, utiliza nuestra web. Aquí tenemos alumnos muy, muy variados. Nuestra vocación es la de dar acceso y la de al mayor número de personas y por eso hemos concebido nuestros programas de dos maneras. Por un lado están preparados para que los estudiantes con más o menos conocimiento técnico previo puedan pasar por ellos y también los programas son independientes del rango de experiencia que tienen. Puede ser gente que tenga más experiencia profesional o menos experiencia profesional. Nos juntamos con cuatro principales grupos de estudiantes. Por un lado recién graduados, gente que está buscando complementar la formación que tiene con unas competencias digitales mucho más prácticas. Por otro lado tenemos mucha gente que está en situación de infraempleo o desempleo y lo que está buscando es aprender de este tipo de competencias para poder optar a una profesión o una carrera con cierto futuro. Y luego tenemos mucha gente que está inmersa en el mercado profesional. Hay mucha gente que viene a darle un giro radical a su vida. Tenemos gente que viene del ámbito de la psicología que quiere entrar a la ciencia de datos. Gente que viene del ámbito de derecho que quiere ser desarrollador. Todas las combinaciones que te puedas imaginar. Y el cuarto grupo es gente que ya tiene una carrera profesional más o menos encauzada y tiene una necesidad concreta de formarse en cierto tipo de competencias digitales. Y aquí encuentras la solución. The Bridge es un proyecto con Convocación de Impacto Social y tenemos varios programas que están dedicados, por un lado, a fomentar que la economía se digitalice. El progreso de este país depende de que nuestras empresas tengan esa capacidad que pasa por tener mucho talento y a la vez ayudar a que mucha gente que no tiene el acceso a este tipo de formación la pueda obtener. Entonces tenemos programas enfocados, por ejemplo, en mujeres. Sabes que la proporción de mujeres que están trabajando en profesiones digitales es de una por cada cinco hombres. Y eso hay que reducirlo por muchísimos motivos. Tenemos programas dedicados a gente que está en la situación de desempleo o de rentas bajas. Tenemos programas dedicados a estudiantes, a recién graduados, que ahora mismo, en medio de esta crisis, corren el riesgo de convertirse en una generación perdida si no hacemos algo para ellos. Y sí, desde hace unos meses fuimos seleccionados por Fundación Universia del Grupo Santander para su programa de becas para bootcamps para gente con discapacidades de movilidad, auditiva o visual. Entre la Fundación Universia y nosotros cubrimos el 100% del coste de la matrícula a algunos de sus perfiles. Un futuro emprendedor puede encontrar en The Bridge muchísimas cosas. Por un lado puede adquirir esas competencias que le van a ayudar seguramente a desarrollar un poquito su proyecto. Por otro lado, como nuestros chicos de ItSafe, pueden encontrar el proyecto, pueden encontrar el equipo con el que sacar adelante esa iniciativa y quién sabe si como ellos también pueden encontrar después una oportunidad para desarrollarlo como la que han encontrado ellos en su programa de aceleración. Nuestro plan de futuro es seguir haciendo lo que estamos haciendo muy bien aquí en Madrid, que es formar a muchos más estudiantes en ciber, en data, en desarrollo web, en diseño de productos digitales para ayudar a que mucha más gente tenga este tipo de profesiones y de trabajos. ¡Suscríbete al canal!